2-3 se ha llevado el partido en Anoeta, el Valencia Club de Fútbol frente a la Real Sociedad en el mejor partido de las seis jornadas que llevamos en el Campeonato Nacional de Liga. Se adelantaba el Valencia por medio de Rodrigo, pero la jugadora de Gonzalo Guedes, que tiraba por el carril central, se iba de Jerónimo Rulli y la ponía a la llegada del 19 valencianista. Después, pocos minutos, a raíz de un córner que ponía Oyarzabal desde el perfil izquierdo, entraba el Ustondo solo, porque Gabriel Paulista había perdido la marca y ponía el empate a uno. El partido en la primera mitad fue en ida y vuelta por parte de los dos equipos, con un Kevin Rodríguez muy incisivo por banda izquierda y con un Gonzalo Guedes que hizo un partidazo de principio a fin. La segunda mitad comenzaba con una tarjeta amarilla para Zubeldía que le condicionaría el resto del encuentro. Después, Nacho Vidal adelantaba al Valencia con un remate por encima de Jerónimo Rulli a pasa de Carlos Soler. Oyarzabal empataba a dos pocos minutos después y después, en el 68, Zubeldía veía la segunda tarjeta amarilla y era expulsado del partido, condicionando así mucho a su equipo. Pero Condovia, en una acción bastante dudosa, igual que la del central de la Real Sociedad, vería la segunda tarjeta amarilla. En una acción aislada, el Valencia con un pase espectacular, conseguía dejar a Gonzalo Guedes con la portería, se la ponía Sasa 2-3 en el marcador, un partidazo de los dos conjuntos. Tanto Eusebio como Marcelino se pueden ir contentos porque el Valencia se lleva a tres puntos, pero se ha hecho una auténtica oda al fútbol. Gracias. 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 Gracias.